Música Yo, yo quiero hacerme la cirugía de cambio de sexo Ah, puta madre, genial Y mírate ahí abajo, ya tienes un pene como se debe Para ser un vagabundo necesitas tener una licencia Y como no tenemos una, creo que tenemos que irnos rápido de aquí ¿Pero qué podría pasarnos si nos llevamos una licencia? Vendrá un policía echándonos gas mostaza ¡Miren los huevos! Bebelo, bebelo, no mames, no mames, vámonos a la verga, vámonos a la verga ¡Puta madre! ¡Se han comprobado! ¡El dolor de huevos es peor que el dolor de vagina! ¡A la mierda mi masculinidad! ¡Quiero volver a ser viejo otra vez! Episodio 3, trampa Bueno cabrones, aquí es donde los vagabundos sacan su pinche licencia Espero que puedan sacarla ¡Porque no pude! ¡Porque no estoy todo marrano! ¡Yo no tendré que protegerme las bolas todo el tiempo! Lo siento ¡Ese examen nos la va a pelar y vamos a sacar esa puta licencia! ¡Sí! ¡Viva super! ¡No se lo va a obtener! ¡No, ya no tendré que protegerme las bolas todo el tiempo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡A la granola de madro! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo me das tu licencia? ¡Pendejos! Soy un vagabundo y tú no, soy un vagabundo y tú no Son unos taranos, de todas maneras pensaba robárselos Aún no entiendo por qué le dices de tu licencia a ese marrano y a mí no Ese gordo es un cretino, no se la merece Eres un ingenuo, God Pudiamos haber vendido esa jodida licencia y haber alquilado un hotel o algo parecido Por ese tipo de cosas es por la que no te dejo solo en este mundo ¡Pendejos! Si tuvieras una de estas no te estarías mojando el culo ¡Cállate! Sé un poco más comprensivo, Ram Piénsalo bien, tú puedes volver al infierno y tener una vida decente Pero Ogryver hubiese vivido el resto de su vida como un prófugo Así que será mejor que vuelvas a casa Yo me las arregaré para tener una vida decente No, God, los dos iremos a casa ¡Goth, despierta! ¡Goth, despierta, pequeño algazán! ¿Por qué estamos enfrente de una puerta, Ram? ¿Eh? ¿Lo rentaste? Ram, no tenemos dinero, no lo podremos pagar Ah, ya veremos cómo lo pagamos Entre los dos tenemos Cuatro riñones Así que, bueno, no veo cuál sea el problema ¡Ehhh! Pero no tenemos influencias en este mundo ¿Cómo convenciste a los propietarios? No me digas que, no me digas que los amenazaste ¡O que los mataste! No seas exagerado, God Los dueños son conocidos de papá ¿Qué? Son satánicos Vendieron su inservible alma Y ahora andan por el mundo como todos unos magnates Y dejaron que les cuidemos su casa Y qué mejor que dejársela a los hijos del chamuco Lo que odio es que esto lo hayamos conseguido gracias a papá Y no por nuestros propios méritos God, una pregunta A veces cuando te atoras en un videojuego ¿Qué es lo que haces? Intentarlo de nuevo ¡Exacto! Hacer trampa, usar trucos Cheats, hacks Como vergas quieras llamarlo Y ve ahora Esta familia están tan cagados en dinero Que no les importó dejar esta posilga ¿Lo ves, God? A veces se vales el trampa en esta vida Y de haber usado tus poderes desde un principio Ya estaríamos viviendo como reyes Desde que llegamos Pero no ¡No empieces! Pues viéndolo bien así Tienes algo de razón Nos promedicemos Hemos pasado por tanto estas últimas semanas ¡Wow! Mira, tenemos dos cuartos Pero uno es de niña Y yo no pienso dormir ahí Yo tampoco Un volado para ver quién se queda con el cuarto de los padres ¡Bien! ¡Elijo sello! ¡Sí! ¡Ah, carajo! Voy a tener que dormir en el cuarto de una niña Pero si hace dos semanas eras una mujer Y ya estás acostumbrado ¡Cállate! Bueno, suscríbete al canal Bueno, no, bueno, si quieres No, no es necesario No, no, no te estreses Realmente no, no, no necesitas suscribirte si no quieres No estás obligado a hacer nada De lo que no quieras hacer En serio Bueno, adiós Adiós ¿Verdad?